Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Normal, mi podcast. Hace bastante que no subía uno, creo que hace poco, bueno, había subido uno, pero no, no. Era más charlas para un café, que es otra sección que tengo de este podcast, que es charlar con alguien sobre algún tema en específico. Estuvimos hablando con Nico sobre Microverse, una plataforma muy copada para aprender a programar, que sí requiere conocimientos en inglés, pero bueno, realmente me parece una opción muy interesante para aquellos que sepan inglés y estén buscando una buena forma de buscarse un laburo nuevo. Ahí te van a enseñar todos los pasos para poder laburar y trabajar en programación, que me parece muy interesante. Así que hicimos una entrevista ahí, contando un poco sobre de qué trata el proyecto. Ya voy a hacer algún video más con algún estudiante seguramente, alguna entrevista más. Pero bueno, esa es otra sección. Ahora volvemos con mi podcast clásico. Dije que vamos a meter todo en el mismo podcast, vamos a meter todo en el mismo canal de YouTube. Y bueno, acá estamos sacando contenido nuevo después de estar desaparecido un par de meses. Y bueno, un poco también, vamos a hablar un poco sobre eso. Estuve desaparecido un tiempo, realmente fueron meses complicados a nivel laboral. Sobre todo, bueno, con el trabajo del Lemon, ¿no? Que con todo lo que fue pasando, fue un año complicado a nivel cripto. Y seguramente 2023 va a ser un año también complicado. Pero bueno, no hay mucho más que hablar de lo que ya se habló. O por lo menos habló también, estoy viendo acá los tweets y los artículos que subió Chelo. El CEO de Lemon, como para ver qué decir y qué no sacar de más. Pero bueno, nada, un poco de eso. Primero, lo que pasó con FTX. Nosotros no tuvimos nada que ver. O sea, sí tuvimos que ver, pero está aclarado, como está aclarado ahí en el mensaje de Chelo. Pero hubo una inversión de parte de FTX Ventures, que es una parte donde hacen inversiones. Que fue una inversión realmente mínima. Incluso si buscan en Twitter van a encontrar el monto y todo. Así que no hay mucho que esconder. No hay nada, mejor dicho, que esconder. Y bueno, obviamente que eso tuvo toda relación con FTX. Y ahí justo encontré un youtuber que me gustó mucho. Que también lo tengo acá anotado entre cosas que quería charlar. Coffee Silla. Coffee de café, Silla de, supongo, de Godzilla. Tengo unos videos muy, pero muy copados. Estoy, así como una semana ya, bastante viciado. Tengo la tele acá atrás, como pueden ver, los que estén viendo en YouTube. No me acostumbro a mirar la cámara. Puse una cámara nueva, en realidad es una cámara que tengo hace rato, la Razer. Que no se ve muy bien, pero bueno, es cómoda para hacer este tipo de videos donde no hace falta. Que tengan súper calidad. Y bueno, de fondo se ve la pantalla. Que realmente la pongo todo el día con algún video de YouTube. Y esta última semana, no es como me trago. Estuve a full con Coffee Silla, que es un canal de YouTube de un tipo que es periodista. Y que hace investigaciones sobre, más que nada, proyectos scam. De todo tipo, tanto en cripto como a nivel tradicional de cosas scam. Y realmente el contenido está excelente. Y fue uno de los que estuvo charlando con FTX. Con Sam Bank Fraud. Creo que es así, ¿no? No, Fraud. Sam Fraud. Y claro, le habían cambiado a fraude. Que justo, el chabón frito. O sea, Banco Frito. Qué apellido extraño. Pero bueno, estuve haciendo algunas entrevistas y realmente le sacó la ficha. Que realmente lo que estaba haciendo es una estafa. Entonces, también una de las razones por las cuales terminó preso. O por lo menos está ahí en un proceso legal. San Fraud. Que realmente lo que han hecho es terrible. Básicamente, estoy viendo si sacaron un video al respecto. Porque leí tanto y estuve investigando tanto sobre el tema. Que está bueno traerles un panorama de lo que pasó. Como para que lo entiendan. Y también aprender sobre, no sé, cosas que podemos evitar a futuro. Pero creo que esto va a seguir pasando. Probablemente por un tiempo más. Y por eso, creo que el 2023 va a ser uno de los años de la transparencia en cripto. Lemon ya dio el primer paso con la prueba de reservas. Y muy pronto se viene la prueba de pasivos. Y la prueba de... Las tengo todas en inglés en la cabeza. Que es Proof of Reserves. Que es la prueba de reservas. Es decir, la prueba de activos. Que es todo lo mismo. Después está la prueba de pasivos. Es decir, la prueba de activos es cuánta plata tenés. Si vos decís cuánta plata tenés. No estás diciendo nada. Porque no se sabe cuánto debés. O cuánto corresponde a tus usuarios. Entonces, después por eso se viene la prueba de pasivos. Que también es llamada prueba de liabilities. Proof of Liabilities. Y después tenés la prueba de... Ya me olvides. Son tantas palabras que se me complica. La prueba de lo que viene a ser el balance. De cuánto debés y cuánto tenés. Y con eso, la gente puede estar tranquila de que realmente... La empresa de la que estás hablando. Sobre todo en cuanto a blockchain. Tiene lo que debería tener. E incluso debería tener un poco más. Y todo eso está trabajando Lemon. Así que lo van a ver pronto. Eso no es nada. Ninguna información confidencial. La pueden ver en el artículo que sacó Chelo hace un mes aproximadamente. Con todo esto. Y creo que el 2023 va a ser el año de la transparencia en cripto. De empezar a depurar un poco. Pero probablemente pasen cosas como la que pasó con FTX. Porque bueno. Se tiene que depurar el ecosistema. Esto es lo mismo que pasó con la Web 2. Donde hubo un montón de proyectos que murieron. Hubo un montón de proyectos que eran estafas. Entonces. Es lo mismo. Pero bueno. Realmente está bueno también. Y con Coffee Silla realmente creo que es lo que me estuvo pasando el tiempo. Empezar a ser un poco más escépticos. Empezar a mirar todo con 4 ojos. No con 2. Con 16 ojos. Todas las veces posibles. Que puedas revisar. Cada proyecto que hay. Porque. Hay una gran chance de que un 90%. Incluso más quizás. No terminen llegando a buen puerto. Y nada. Por eso hay que ser muy precavido. Y buscar sobre todo la transparencia. Como ya les digo. Yo por lo menos estoy tranquilo en mi trabajo. Que es uno de los pilares de Lemon. Que lo van a ver. Lo van a estar viendo. Entonces realmente está bueno eso. Porque. No hay nada que esconder. Y es importante en este momento. Realmente. No sé qué va a pasar en 2023. Podemos hacer un poco de futurología. En este podcast. Hoy estaba viendo 20. Un artículo que era 20. Predicciones de qué podía pasar en el mundo cripto. El año que viene. En 2023. Y no sé. Yo soy un poco escéptico. Creo que va a ser un año complicado. Pero sí va a ser un año de desarrollo mucho. De trabajar. No pensando en hacer plata. Sino. Trabajar pensando en 2024. 2025. En realmente trabajar para que el ecosistema crezca. Y con eso se van a morir un montón de proyectos. Como ya han muerto. Y ahora viendo en retrospectiva. Es como. Pucha. Primero lo tendría que haber seguido antes a Cofisila. Se los recomiendo verlo. Lo malo es que está en inglés. Es un tipo que se pone a hablar. 10. 20. 30. Hasta 40 minutos. Algunos videos. Pero es una locura. Las investigaciones que hace. Porque es un periodista. Incluso también tiene ganas de estudiar periodismo. Ayer me puse a investigar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Hay algunos ahí por dos años y medio. Que están interesantes. Como para ser periodista digital. Creo que se llama. Pero bueno. Es una carrera un poco larga. Pero me interesa muchísimo. Después otro youtuber que me gusta mucho. Es Johnny Harris. Que ayer justo estuvo haciendo una investigación. En Suiza. De todos los bunkers que tiene Suiza. Que me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Ese video estaba buenísimo. Creo que tiene 10.000 bunkers. Suiza. En Suiza. Qué loco. En su territorio. Y me voló la cabeza ese video. Y dije. ¿Cómo me gusta eso? Creo que a mí lo que me gusta es eso. No sé si tanto comunicador. Sí. Me gusta comunicar. Pero también me gusta investigar. Como que también sigo todavía en esa búsqueda. De qué es lo que voy a hacer. O qué es lo que me gusta. Creo que es constante. No es que. Ah. Estoy todavía en la búsqueda. Creo que en ningún momento. En ningún momento. Decís. Ah. Listo. Esto es lo que quiero hacer. Sí. Lo que quiero hacer toda mi vida. Obviamente que me gusta esto. De estar adelante de una cámara. Y hacer contenido. Viene solvito de café. Pero. Pero bueno. Uno también va mutando. Y va evolucionando. Va diciendo. Bueno. Esto es lo que más me gusta. Esto es lo que no me gusta. Esto es lo que quiero mejorar. Esto es lo que no quiero mejorar. Y bueno. Johnny Harris y Coficila. Realmente son dos periodistas. Que me gusta mucho lo que hacen. Y digo. Pucha. Me encanta. Me encanta esa idea de hacer algo así. Y bueno. Vamos a ver cómo va transicionando todo. Este ya les digo. Va a ser un año. En cripto. En transparencia. Y en trabajar mucho. Puertas para adentro. Así que va a estar muy interesante. Me anoté algunos ítems. Como para ir hablando. NFTs y Web3. Los NFTs realmente. Vas aprendiendo más. Y te vuelan un poco la cabeza. Lo bueno que son en algunas cosas. Y los scams que son en otras. Ha habido muchísimas estafas. Con el tema de los NFTs. Y no pensé que tantas. Porque acá en Argentina. Sobre todo. O sea. Si bien. O yo personalmente. No me metí mucho en el tema. Porque realmente lo veía muy verde. Y la verdad que fue una buena decisión. Porque realmente. Está lleno de estafas. Pero. Pero Estados Unidos. Es increíble la cantidad de. De famosos. Que salieron con sus proyectos. O apoyaban proyectos que eran scams. Y es una locura. Y Coficila ahí. Te vuelve la cabeza. Te vuelve la cabeza. La cantidad de proyectos que hay. Los tokens. Que hubo también. Muchísimos. Que eran scams. Y que fueron promocionados por gente famosa. Y no tenían idea. Y ahí también. Entra un poco la discusión. De qué pasó. Por ejemplo. Con los que promocionaron FTX. Y es como. No es por ponerme del lado de las personas. Pero también hay que saber diferencias. Entre una persona que promocionó FTX. Y una persona que hizo publicidad. Creo que Matt Damon. Por ejemplo. Hice una publicidad de FTX. Y no sé si Matt Damon ahí es culpable. Porque en realidad el tipo es actor. Le pagaron. Y dijeron. Che hace esto. Uno tiene que revisar. No es por quitarle mérito. Uno tiene que revisar. Pero digamos. En ese momento FTX estaba muy bien parado. Era muy. Estaba muy bien visto por todo el mundo. Y. Y no creo que se lo haya esperado. Y no sé si es responsabilidad específica. De Matt Damon. De hacerle juicio a Matt Damon. Por haber promocionado la estafa. Porque realmente en ese momento nadie sabía. Incluso. Nada. FTX estaba viendo. Estaba bien visto en el mundo. Porque estaba. Tenía como Binance. Tenía separado Estados Unidos. Y el resto del mundo. E incluso según Sam. Que es un mentiroso crónico. Y vi un montón de entrevistas. Y el chabón es un enfermo. Pero esto puede llegar a ser verdad. Tienen la plata. Digamos. FTX tenía para devolverle a todos sus usuarios de Estados Unidos. Y es. Algunos periodistas también piensan lo mismo. Tenía la plata para devolverle a los Estados Unidos. Pero probablemente no al resto del mundo. Entonces ahí. Ahí está como esa. Duda de qué va a hacer el gobierno de Estados Unidos. Si realmente tienen la posibilidad de devolverle. Todos los activos. A los usuarios de Estados Unidos. Pero no al resto del mundo. Qué van a hacer. O si directamente van a meterlos todos en la misma bolsa. Y será un menor porcentaje para cada uno. Ponele que tenías plata en FTX. Y recibas un 20 o 30%. En cambio. Si fueran nada más los usuarios de Estados Unidos. Podrían recibir el 100%. Mientras en el resto del mundo nos quedamos sin nada. Y nada. Está muy interesante que va a pasar eso. Creo que va a sentar un precedente. En cuanto a la parte legal. Y como decía la otra vez. Creo que tiene un tweet muy bueno. Que decía. Que los exchanges y las billeteras centralizadas. Juegan un papel importante hoy en día. En lo que es Web3. En lo que es cripto. Porque creo que son un camino. Son parte del camino. Es como decía. Puse de ejemplo. Con la web. Yo me acuerdo. Tenía computadora en mi casa. Y me había puesto a mi viejo internet. Porque era un enfermo de tecnología. No porque tenía una mosquita. Pero fui de las primeras personas en el país. Incluso que tenían internet. Y computadora. Ya les digo. Porque mi viejo era un enfermo con esas cosas. Incluso a veces. No teníamos para comer. Pero teníamos internet. Un poco bizarro. Decirlo así. Pero bueno. Es la realidad. De lo que me tengo que vivir. Cuestión. Nada. Fui de los primeros. Entraría a internet. Y. Me acuerdo que otros. Tenían que ir al cibercafé. ¿No? Entonces. Hice una. Una analogía con lo mismo. ¿No? De tener que ir al café. Cibercafé. No fue. Una cosa que quedó. Hoy no existen prácticamente. Te cruzas uno por ciudad prácticamente. Porque por ahí. Alguno tiene una emergencia. Y necesita una computadora. Imprimir algo. Y por ahí. Te encontrás algún cibercafé. Pero no es algo que se sostuvo en el tiempo. Cuando en el momento. Entre 2000 y 2010. Era. Todo el mundo estaba lleno de cibercafés. Me acuerdo que estaba. Se decía. Ponías una cancha de pádel. Después ponías un cibercafé. Y después ponías ahora. Una cancha de pasto sintético de fútbol. Esas son las inversiones en Argentina. Y los cibercafés lo mismo. Fueron parte del camino. Y creo que las billeteras centralizadas. Y los exchanges. Son parte del camino. Porque son inevitables. Porque en este momento. Hay una realidad. Otra vez. Zeta. Dijo una boludez. Pero al mismo tiempo. Tiene razón. O sea. Sonó como una boludez. Y le hicieron sonar mal. Pero no creo que le haya dicho. Malas intenciones. Que realmente. Hoy la gente. No está preparada. Para tener su propia billetera de bitcoin. Y manejarla. No con niveles de seguridad. Porque pierden la billetera. Perdón. Las palabras. Y van a perder la billetera. Y van a perder la plata. Entonces. Hoy está bueno. Estar un poco centralizado. Porque decís. Bueno. Contacto de soporte. Le mando mi DNI. Que también. Obviamente eso trae cosas de seguridad. Que hay que solucionar. Que hay que ir mejorando. Pero no me parece mal. Que hoy en día existan las soluciones centralizadas. Y me molesta que haya como ese odio. Que encontrás en Twitter. A todo lo que es centralizado. Y todo lo que es. Cuando odio. Claro. Para vos es fácil. Porque sabés cómo funciona la tecnología. Pero hay gente donde vas. Vas y de pedo sabe usar de Whatsapp. No sé. Mi vieja. No está preparada para una billetera. Y decir. Che. Mirá. Si perdés estas 12 palabras. Perdiste toda la plata. No. No está lista para eso. No sabe cómo guardar de una forma segura. Entonces. Hasta que lleguemos a ese paso. O que evolucionen las billeteras. Que probablemente creo que lo que termina pasando. De una forma de que. Sean seguras. Sin necesidad de ser centralizadas. De tener un control externo. Creo que en algún momento va a llegar. Son tecnologías que van evolucionando. O sea. Van a seguir evolucionando. Y creo que hay unas soluciones muy copadas. Los tres hablamos de eso. Por ejemplo. CZ decía. Que está bueno tener centralizado. Porque si te morís. Podés dejarlo como una herencia. O sea. Alguien puede ir. Y ser tu hijo. Con el certificado de muerte. Y decir. Che. Mirá. Quiero la plata que tiene la cuenta de Binance. De mi viejo. Eso hoy en día. Es posible gracias a eso. Pero si tienes una billetera. Y no le contaste a nadie las 12 palabras. Te morís. Y se te murieron esos bitcoins. Que ya pasó un montón de veces. Entonces. Creo que hasta pasó con una empresa. Que el CEO tenía la contraseña. De las 12 palabras. Y las perdió. O sea. Se murió. Y nadie las supo. Entonces. Quedan los millones ahí. De dólares en bitcoin. Creo que eso había pasado ya. Pero bueno. Supongo que también pasa. Bastante. A nivel normal. Y una de las soluciones. Que puede llegar a haber. A nivel tecnología. Es decir. Che. Agarramos. Mediante un contrato inteligente. Y tenemos. Cuatro o cinco personas. Que. Que son de nuestra. Confianza. Entonces decimos. Bueno. Si las cuatro o cinco personas. Se juntan. No creo que te haya cagado. Las cinco personas juntas. Puede pasar también. No pero bueno. Se juntan las cinco personas. Y dicen. Che miren. Según un contrato inteligente. Esta persona murió. Y las cinco personas. Dicen que sí. Se pueden dividir esos fondos. O. O vos habilitar una cosa. Como por ejemplo. Decir. Bueno. Que se vaya a toda tal billetería. Que es la billetería de mi hijo. No. Entonces. Es tecnología que va evolucionando. Y que va a encontrar soluciones a ese tipo de cosas. O también a las contraseñas. Creo que van a haber soluciones. Pero bueno. Hoy en día. Las billeterías. Y los exchanges. Son parte del camino. Y no. No creo que. Que esa demonización. Que están haciendo algunos. Sea sana. Porque ya les digo. Creo que ninguno. Hasta CZ. La otra vez. Creo que lo dijo. En la contraseña. En la. En el space. Que hizo en Twitter. Le decía. Si mañana dejan de usar Binance. Me parece normal. A él le parece normal. Su negocio. En realidad. Es la compra-venta. Obviamente. Que eso dice para afuera. Y por adentro. Debe tener su ambición. De que su negocio crezca. Porque todos. Los que somos emprendedores. O los que tenemos un negocio. O lo que sea. Que laburamos. Queremos que crezca nuestro laburo. Yo también. Quiero tener 100.000 seguidores. Pero bueno. Es cuestión de tiempo. Y cosas. Pero no creo que tenga malas intenciones. En ese sentido. Decir. Ah no. Yo quiero que todo el mundo use Binance. Y si las tiene. No está mal. Porque es un negocio. Pero. Pero creo que hasta él mismo. Entiende que el futuro es descentralizado. Por lo tanto. Incluso por eso creo que tienen su billetera. La billetera Binance. Que no me acuerdo como lo llaman en este momento. Que es la segunda más utilizada. Detrás de Metamask. Pero bueno. El futuro es descentralizado. Y hoy en día. No hay que demonizar tanto los exchanges. Estas cosas. Aunque. Si va a pasar. Que van a seguir muriendo. Hay que saber muy bien. Específicamente. Donde tener la plata. Y por eso creo que se va a venir una ola de transparencia. De que salgan a blanquear realmente todos. Cuáles son. Cuál es el detrás de cada tecnología. ¿No? Como por ejemplo. Con las pruebas de reserva. Pruebas de activos. Y el balance. Creo que es una buena forma de decir. Ah bueno. Mi plata está segura. Y cuando la quiera sacar va a estar. ¿Cómo gana plata esa empresa? Bueno. Te lo tiene que blanquear cada uno. Lemon es obvio que gana por. Por la compra-venta de cripto. Los exchanges también. Su ganancia tendría que ser. La de compra-venta de cripto. Lo que hizo FTX fue. Querer apalancarse de la plata de la gente. Y por eso. Se terminó apalancando. Le podría haber salido bien. Lo peor de todo de FTX. Me parece que lo más grave. Que creo que tampoco está tan dicho. Que no lo he visto en otros. Es que si le salía bien. Podría haber incluso destronado Binance. Porque imagínense que se apalancaba en Bitcoin. Y realmente Bitcoin. Por X razón. Se termina la guerra en Rusia. Y no sé. Se empieza a utilizar más Bitcoin. Bitcoin se iba a 100k. FTX. Iba a ser mucho más solvente. Es muy loco. Pero le podría haber salido mal. Bien. Le salió mal. Y jugaron con la guita de la gente. Y no está bien. Y es una estafa lo que ha hecho. Pero incluso. Me queda la pregunta de. ¿A cuánto les habrá salido bien? Imagínense si Binance en realidad hizo lo mismo en su momento. Y le salió bien. Y por eso hoy es lo gigante que es. No sé. Es una flayada y no es una denuncia. Es simplemente un pensamiento de que podría haber pasado. Entonces. Nada. El descontrol. Digamos. La falta de control. Trae estas cosas. Pero tranquilamente. FTX. Le podría haber salido bien. Pero bueno. Cosa que no pasó. Y finalmente terminé con una pequeña reflexión. ¿Qué estamos? 18 minutos. Vamos a hacerlo un cortito. Al capítulo D. De cómo sería un proyecto. Si yo voy a lanzar un proyecto. Viendo después de ver tantos videos de estafa. Digo. ¿Qué puedo hacer yo? Para crear un proyecto. Y esto lo dije. Para venir y pensarlo en este momento acá. ¿Qué proyecto podría alargar yo? ¿Qué me gustaría? ¿Qué solucionaría? Y si ya existe. Como por ejemplo. Lo primero que se me viene a la cabeza. Cuando digo. ¿Qué solucionaría? Y a mí me gustaría que la gente que no está bancarizada. Lo pueda hacer a través de cripto. Y un montón de proyectos. Incluso el Lemos. Es uno de ellos. Tenés Reserve. También. Tenés Moon Wallet. Tenés un montón de wallets que están trabajando por eso. Entonces digo. ¿Qué es lo que yo podría aportar a eso? Creo que es una pregunta que muchos no se están haciendo. Y están largando proyectos. Porque sí. Y con cierta arrogancia o ego. De decir. Ah. Lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer mejor. Y no. A ver. No es así. Me parece. Me parece que tiene que ser realmente un proyecto que solucione algo. Y que. Si está ya bien hecho. Si está bien solucionado. No lo encares. Nada. Creo que. Me quedé con ese pensamiento. De decir. ¿Cómo sería un proyecto que yo lanzaría? Y dije. Pucha. ¿Qué haría? ¿Un NFT? No sé. No. 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 Creo que en el fin. Coficila. Me traumó tanto. De la cantidad de proyectos scam. Incluso ahora estaba viendo un video. Que luego lo paré. Y ahora voy a seguir escuchando. Sobre. ¿Dónde está? Es algo que me pregunto todo el tiempo. ¿Dónde está alojado todo lo que es la blockchain? ¿No? Porque yo pará. Yo no. Con la transacción no estoy pagando. O sea. Sí. Le estoy pagando al minero. Pero digamos. Hay un montón de archivos. Que están dando vueltas en internet. Que se utilizan en un. Por lo que estoy investigando. Utilizan un proyecto. Que se llama IPFS. Que es como medio de lo que se utilizaba. En la dark web. O sea. La web oculta. Para alojar archivos. Y eso. Me está volando un poco la cabeza. Y quiero investigar un poco más. A ver que realmente. ¿Dónde están alojados los archivos? Que. Que nosotros. Digamos. Vemos. Que utilizamos. ¿No? Como por ejemplo. Un NFT. Es una imagen que está alojada en algún lado. Y ahora estuve investigando eso. Y justo de eso trata el video. Que estoy viendo en este momento. De Coficila. Que es una entrevista. Como de 40 minutos. Con un tipo que la tiene re clara. Y está aclarando eso. Lo de IPFS. Lo tengo que tener que escuchar varias veces. Porque realmente es gigante. Pero bueno. Son preguntas que uno se tiene que hacer. Y que. Que está bueno ser un poco. Nada. Como en todo. Como en la religión también. Está bueno ser un poco. De tener esa duda. De decir. Che. ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Hacerte preguntas. No está mal hacerte preguntas. En el ambiente de cripto también. Aunque muchos te digan. No. Callate. Y hace esto. Nada. Es una pequeña reflexión. Y después bueno. Me voy a quedar con ese pensamiento. Digo. ¿Qué solucionaría hoy? ¿Qué proyecto podría yo llegar a hacer? Que realmente solucione algo. Y también para. Es una pregunta que está buena hacérsela. Cuando vas a invertir en un proyecto. Si es que a ustedes que a muchos les interesa la parte de inversión. En cuanto a cripto. Y para estar realmente solucionando algo. ¿Está mejorando algo que ya existe? ¿Y lo está mejorando sustancialmente? ¿O? Nada. Es falopa. Y es puro ego de un grupo de personas. Diciendo. No. Yo voy a hacerlo mejor que el otro. Nada. Una cosa para preguntarse. Y que yo también me voy a estar pensando. Creo que todavía me voy a estar pensando. ¿Cómo sería un proyecto de Leandro Riviello? Si yo hoy. No sé. Me voy a Leemon o lo que sea. Y no sé. Y tengo cierto capital. Y digo. ¿Qué podría encarar? ¿Qué proyecto encararía? ¿Qué me gustaría hacer? Nada. Eso es lo que voy a estar pensando durante el día. Voy a tomar unos minutos para reflexionarlo. Y nada. Ustedes también pueden hacerlo. Gente. Eso ha sido todo el video. O todo el podcast. Si es que están escuchando atrás de Spotify. Pero. Nada. Espero que les guste. Y nos vemos en un próximo capítulo. Y espero haberlos. Nada. Dejarle un poquito. El panorama. Y haberlos contado alguna cosa interesante. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau chau. Chau. Chau.